Bastante movimiento, mucha tensión se vive ahora mismo aquí en la facultad. Estudiantes van y vienen un grupo, bueno, como ya podemos ver en pantalla, están cerrando uno de los accesos. Yo estaba entrando acá, yo no tenía máscara, yo no tenía nada, yo entré con mi vela, todo bien. Estaba entrando y un muchacho llamado Guillermo Cañiza, que tiene prisión, viene y me pega con puño cerrado por la cara. Hay dos disputas, nosotros somos mayoría, 24, son 24 miembros del centro estudiante de la facultad de Derecho 1, nosotros somos 16 y los miembros. El jueves pasado fue nuestra asunción, que es la oficial firmada por el Colegio Electoral Independiente. Nosotros les invitamos a nuestra asunción del jueves pasado, ellos se fueron a incidentar. Cuando cantábamos el himno, ellos ponían música, ponían música, le agredieron físicamente a todas las mujeres, le pegaron a la mayoría. Específicamente, ¿cuál es el conflicto que se está dando entre estos dos movimientos políticos? Nos encontramos realmente ante una crisis institucional a nivel político, gremial de los alumnos. Nos encontramos ante un atropello a la voluntad popular. Son gente que rompieron vidrios, son gente que vinieron a amedrentarnos y nosotros, de la forma más pacífica, estamos tratando de asumir y hacer bien las cosas. ¿Por qué hablan de actas adulteradas? Porque ellos consiguieron una mayoría en el Colegio Electoral, el órgano que se encargó de llevar adelante el proceso eleccionario. Terminada la elección, el viernes último, viernes 15 de marzo, ¿qué hicieron? Se fueron a un recinto privado y con una mayoría de 3 sobre 5, cambiaron resultados. En la comisión directiva insertaron nombres que no fueron electos y sacaron a otros que sí fueron electos. Hemos planteado una demanda de nulidad parcial para que se rectifiquen esos números y que la justicia electoral intervenga, traiga y pida que se arrimen las actas y ellos hagan el conteo y el cómputo final. Ahí se van a dar cuenta realmente de quiénes son los representantes legítimos y quiénes quieren entrar por la ventana.